En el nombre del gobierno federal damos inicio a esta inauguración del Centro Integral de Desarrollo de la Cabecera Municipal del municipio de Chucándiro, Michoacán. A nosotros nos toca visitar cada uno de los rincones de la región 09 con cabecera en Puruándiro. Hoy Chucándiro es el primer centro que se instala en el ayuntamiento municipal, esto debido a la buena coordinación, a la buena disponibilidad que hay por parte de la alcaldesa. El Centro del Bienestar es que estemos trabajando más de cerca con la ciudadanía, que cada uno de los programas del bienestar aterrizan a quien tiene que llegar. La indicación primordial del presidente de la República es erradicar la corrupción. Y lo primordial, erradicando la corrupción, pues es que le entreguemos directamente a cada uno de los beneficiarios el recurso en sus manos. Este centro del bienestar posteriormente se va a convertir también en un banco del bienestar. Aquí en unos meses se instalará un cajero automático donde directamente los beneficiarios de este municipio de Chucándiro podrán cobrar cada uno de los beneficios que el gobierno de la República tiene destinado. Para ellos, desde este centro del bienestar tendremos la relación con las autoridades educativas, tendremos también el trato directo con el IMSS del bienestar. Y quiero agradecerles a todos, sobre todo a ustedes, señora Carmen, este privilegio, como dice el programa de la humanidad. Eso es lo que quiero yo para mi pueblo, que mi pueblo tenga todos los beneficios. Y si para ello tenemos que prestar esta oficina, créame que con mucho gusto lo hacemos. Y sobre todo, todo el apoyo para las personas que aquí vayan a trabajar. Y agradezco en este momento este privilegio que tenemos. Que todo sea por mi pueblo, porque como dije cuando llegué aquí, lo del pueblo al pueblo y lo que llegue para el pueblo va a ser para el pueblo, señores. Hay que muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Gracias. Ya también está programado la apertura del centro integrador en el municipio de Indaparapeo. También es una mujer, una alcaldesa. Y a mí me da mucho gusto que estemos trabajando no solamente con las mujeres, con todos los alcaldes del distrito.